Ok, Marcos Rodríguez para el aire en este bloque que es una continuidad del programa Randoncleta. Estamos saliendo vía transmisión del canal de YouTube de la Fundación Seferino. Así que quienes nos están viendo podrán ver ya a una de las invitadas que tenemos esta mañana. Es Chana Soldani, es precandidata a intendenta por el PRO en la ciudad de Puerto Madryn. Bienvenida, gracias por esta recorrida, por el tiempo. Y bueno, ¿preparada para la entrevista? Sí, gracias por la invitación y arranco felicitándolos por lo que hacen en este lugar que realmente es increíble, increíble. Bueno, Chana va a ser entrevistada ahora por Lucía y Enzo, a quienes están mirando también quienes sigan la transmisión por allí o quienes van a escuchar quienes sigan la transmisión por la radio. Bueno, lo que es ya algo habitual en la Fundación Seferino son, en este caso, es una dirigente política, pero en otro caso puede ser dirigente social, es otros funcionarios que se interiorizan, se interesan por el trabajo que hacemos acá en la Fundación Seferino desde el punto de vista educativo. Yo le cuento a Chana y a la audiencia que Lu y Enzo estuvieron haciendo ayer la preproducción de esta entrevista, ¿no? Buscando un poco interiorizarse de, en este caso, la persona a entrevistar, de los temas en general que confluyen cuando hablamos de política, cuando hablamos de política madrinense. Bueno, les voy a dar el pase a ellos y será todo de ellos la entrevista. No sé quién empieza, chicos. Ahí. Hola, ¿qué tal, Chano? Chana, ¿no? Chana. Chana, ah, con A. Mucho gusto. Bueno, ya estuvimos ahí hablando un poco sobre el recorrido, mostrándoles la Fundación. Muchas gracias por las palabras que dijo sobre la Namuncurá. Es un trabajo de, bueno, yo de los viejos, así pues soy nuevo, pero llevo allá un par de años. Es muy lindo saber que, en realidad, mucha gente viene a conocer la Fundación. Anteriormente nadie quería hacer eso. Pero bueno, hoy por hoy, como se conoce la Fundación, va cambiando demasiado y es algo muy lindo. Y quería preguntarle, vamos a ir a lo directo porque ya es casi la hora encima. No tenemos mucho tiempo, sí. ¿Por qué decidió meterse en la política? ¿Por qué me decidí? En realidad, yo ya estaba retirada de mi actividad, disfrutando de una vida tranquila y haciendo mi rol de abuela, tengo dos nietos, y de pronto me di cuenta de que criticaba o me quejaba de las realidades que estábamos viviendo y que cada vez eran más complejas y profundas, y me di cuenta que quejándome desde casa no iba a solucionar nada. Ya formaba parte de un espacio político al que me acerqué en plan acompañar, ayudar, escuchar, debatir. Y de pronto empezaron a proponerme, a tantearme como para ocupar este espacio. Para ser sincera, mi primera respuesta fue no, de ninguna manera, porque no vengo de la política, no tengo perfil político. Hasta que terminé diciendo, ¿y por qué no? Bueno, y encaro este desafío como ciudadana, o sea, porque me tocó vivir, me toca vivir, igual que a vos y al resto, las realidades. Entonces, no soy políticamente correcta, la política es un aprendizaje todos los días, y hoy estoy convencida, estoy convencida y con ganas. Está bien, me parece muy bien. También sobre las cosas que usted veía que no estaban bien en la ciudad de Madrid, que decía los problemas que había, ¿cómo los resolvería? Y primero que nada, ¿cuáles eran esos problemas que usted comentaba y cómo los resolvería? Mira, problemas hay muchos, demasiados, y voy a decir algo que estuvimos conversando recién. Yo creo que en Madrid lo que hay es un desorden en cuanto a las prioridades, que no pasa ni siquiera por una cuestión presupuestaria. Hay desorden en las prioridades, cosas que necesitan, que necesitan la urgencia de la solución, no la tienen ni son postergadas, y se anteponen cosas que no son tan prioritarias o necesarias para la gente. Lo que pasa es que estamos viviendo un contexto donde vos ves a los políticos en un escenario y a la gente en otro totalmente diferente, entonces hay que conciliar eso. Yo tengo dos premisas, austeridad y transparencia. Esas son mis premisas. Yo no manejo toda la información que necesitaría manejar y que en la medida que se vaya acercando el tiempo es sumamente importante manejar, pero yo no creo que el presupuesto de Madrid no dé como para solucionar las cosas más urgentes de la gente, ¿entendés? Así que bueno, y transparencia. Es fundamental la transparencia. Yo necesito creer en un político. Necesito saber que lo que me están prometiendo es factible, se puede realizar y que no son espejitos de colores, y para seducirte te cuento un proyecto faraónico y maravilloso que sé que no voy a poder cumplir. Hablarte hoy de cuál es el proyecto, obviamente yo tengo una línea política, tengo un convencimiento político, pero en este momento hablarte de proyectos, no estoy haciendo campaña, estoy en la etapa de conocer, recorrer, interiorizarme de las problemáticas, que si bien sé cuáles son las problemáticas, pero bueno, van cambiando. Se repiten de un lugar al otro, porque vos circulás los barrios en Madrid y la problemática de la gente se repite, es la misma, en algunos lugares un poco más intenso o más profundo que en otros. Bien, bien. Mientras los chicos definen, porque prepararon un montón de preguntas y se van a poner de acuerdo cuál sigue, se me ocurre preguntarte, Chana, cuáles podés mencionar, algunas de las problemáticas que decís que se repiten en los barrios. Mirá, en los barrios tenés el tema de servicios, fundamental, el tema de la falta de pavimentación, que ponele que la falta de pavimentación no sea de la urgencia extrema, pero sí tenés puestos sanitarios que no existen, problemas de conexión con el transporte público, falta de espacios para la gente joven, contención de gente joven, y a la medida que vas recorriendo encontrás grupos de gente que están dedicados a hacer cosas que debería hacer el Estado, en esto de la contención de los adolescentes, por ejemplo, generando actividades, pero que carecen del espacio físico para poder realizarlo. Pero bueno, básicamente son esos, el tema de la seguridad, la falta de iluminación, ese es otro tema importante, o gente que está habitando una zona con una promesa de espacio público en tal lugar, y hoy se encuentran con que ese espacio fue cedido a un club, o bueno, le cambian totalmente la geografía del lugar. Pero se repiten, de un lugar a otro son prácticamente los mismos. Sobre adolescentes, ¿tiene alguna premisa, algún pensamiento, algún movimiento que tenga pensado? Sobre adolescentes es alarmante la consecuencia que estamos viviendo por la falta de clases, de este receso que tuvimos, y eso lo notás, es lamentable, pero lo notás, o sea, el nivel de los chicos hoy es como que poner a tiro eso va a ser muy complejo, muy, muy complejo. Y como adolescentes les faltan espacios, no tienen espacios hoy. Incluso vamos a la parte más frívola, si querés, el tema de boliches. No existen los boliches para los jóvenes. No tienen un lugar donde ir un viernes, un sábado, no existen esos lugares. Entonces tenés la problemática de la playa, de las cosas que suceden en la playa cada noche, que no están contenidas y no están siendo atendidas. O jóvenes que salen a los boliches y logran entrar, pero se meten en un lugar donde sinceramente es grande, para gente grande, porque la aposta, a partir de 18 en adelante, están con otras mentalidades y les puede llegar a pasar hasta algo peor. Porque es como salen de curiosidad y como le puede salir una noche bien, como que la segunda puede ir peor. Eso es algo que también compartíamos sobre algo que estudiaron los chicos, en una crónica sobre una chica, que decía que los adolescentes en Madrid no tienen un futuro, una vida, no disfrutan. Una oportunidad para ser ellos mismos, estando seguros de ellos. Bueno, yo no quiero ser tan extrema de decir no tienen futuro, no tienen, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y ¿sabés qué? Ustedes tienen que participar en ese trabajo. Porque en realidad las inquietudes salen de ustedes. Yo como adulto puedo ver un montón de falencias, pero se me pueden escapar otras que tienen que ver con lo que ustedes necesitan y con lo que ustedes persiguen. Pero que no tienen un lugar hoy, es cierto, no lo tienen. No lo tienen. ¿Y vos qué plantearías para poder resolver? ¿Qué realizarías? ¿Qué encuentros, escenarios, lugares? No, ¿sabés qué? Me imagino estos multiespacios en cada vecinal. A lo mejor no en cada vecinal porque es mucho, pero bueno, vecinales cercanas lo podrían hacer. Es un poco la réplica de lo que hacen ustedes acá, donde tenés un espacio que te genera un montón de posibilidades futuras y donde hasta llegar al caso podés elegir. A mí me gusta, no sé, la huerta, a mí me gusta la tecnología, a mí me gusta la computación. Te están abriendo un panorama importante acá. Yo insisto, realmente lo felicito porque desconocía de la amplitud de este lugar. Realmente es increíble. Y me parece que ustedes en este momento tienen la posibilidad del panorama que tienen por delante. Habría que replicar espacios como este donde tengan acceso otros jóvenes también. Tal cual, tal cual. ¿Qué más? ¿Tenían en la mente? Estamos escuchando a Chana Soldán y transmisión en vivo por Lana Munkurá. Es precandidata a intendenta por el PRO en la ciudad de Puerto Madryn. Recordemos, un tema no menor en cuanto al tema político, que no va a haber paso. No. O sea que, bueno, no sé si es una de las preguntas que tienen los chicos ahí, pero me interesa como para encauzar esa parte de la charla. ¿Cómo se va a dirimir esa elección? Mira, todavía no se sabe si va a ser por internas abiertas, cerradas. ¿A usted qué le parece entonces? Repregunto. En realidad, yo soy precandidata por Juntos por el Cambio. Es un espacio donde la fórmula va a ser mixta. Nosotros convivimos con la UCR, con el polo social. O sea, tenemos, involucramos varios espacios. Pero la realidad es que te van cambiando el escenario todos los días. No tenemos ninguna certeza. Lo único que sabemos hasta hoy es que el 4 son las elecciones entre el EU, que va a ser el primer lugar. Pero por lo demás, nos van cambiando. Nos van cambiando todo el tiempo. O sea, hoy estamos como espectadores mirando cómo mueren las fichas. Después se definirá. Bien. Lo que leímos en la previa de esta charla es que vos, Chuan, estabas a favor de las PASO, de dirimir en una interna abierta los candidatos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, por supuesto que estoy a favor. A mí me parece que cualquier, que en este momento todavía estamos a tiempo de que surjan referentes, referentes nuevos. Y, pero bueno, la gente está como un poco acobardada por un lado. Y por otro lado, esto de que te cambian las reglas de lo que es el juego político, no está bueno. No está bueno. Te genera muchas dudas, incertidumbre. Para la gente, se agota. La gente se agota. La gente ya no quiere escuchar hablar de elecciones. ¿Cuántas veces vamos a tener que ir a votar este año? Y la verdad, la cabeza de la gente está en otra cosa y es entendible. Es entendible. Pero bueno, no hay nada concreto todavía. Esa es la realidad. ¿En qué puede perjudicar que las PASO no esté más? Es algo que me... Claro, ayer estábamos hablando con los chicos del tema de las PASO y la importancia que tenía. Me parece que es una herramienta muy importante. Y después, me parece también que se han pisoteado mucho según la conveniencia electoral de tal o cual partido o momento en nuestra democracia reciente, ¿no? Cuando les servía a algunos decían, qué bien las PASO y cuando no les servía decían, che, la gente tiene que ir mucho a votar, ¿no? Me parece que hay un uso ahí... Absoluto. ¿No? Sí, total. Por eso, por ahí, trasladarle un poco el espíritu que tenía las PASO en sí a los chicos, bueno, es lo que le surge esta pregunta a eso. En las PASO vos tenés espacios como el nuestro donde compartimos ideologías, por supuesto con diferencias, con debates y al haber una PASO se dirime quién es el candidato de ese espacio, ¿entendés? Eso sería lo normal. Mi candidato puede ser un radical, mi candidato puede ser del polo social, mi candidato, ¿entendés? Así, eso sería lo lógico. Ahora no se sabe. En este momento no se sabe. ¿Qué más, chicos? Yo quería hacer una pregunta sobre la educación. Sí. Bueno, ¿cómo mejoraría la mayoría de las problemáticas que están ocurriendo acá en la ciudad de Madrid, más que nada? Sobre daños, paros... Vos sabés que la educación en Madrid es un porcentaje muy mínimo que tiene incidencia. En realidad dependemos mucho de provincia. En Madrid creo que son dos escuelas, o no más de eso, ¿no? Dos escuelas que dependen del municipio, que dentro de las escuelas de Madrid son las que, te diría, ediliciamente por lo menos mejor están. El tema es básicamente salarial, para empezar a hablar. Es decir, los docentes están mal pagos. Hay que nivelar eso. Pero también hay que nivelar la capacidad docente. Es decir, realmente que puedan tener acceso a una evaluación. Porque el tema es los alumnos, pero los docentes también. Y es un combo a veces un poco complicado. Y con estos recesos que fuimos teniendo, es como que es una relación que se va desvirtuando, es una capacitación que se va diluyendo. Hay mucho por hacer en educación. Mucho. Pero, ya te digo, lamentablemente no depende mucho de nosotros, sino más bien de provincia y, obviamente, de nación. Sigo en la línea de lo que estás diciendo. Entonces, ¿no tiene mucho para hacer Gustavo Sastre como intendente de Madrid al respecto? Yo entiendo que no es que no tenga por hacer. No, no, no. Tiene, pero en realidad... Hay diferentes opiniones, ¿no? Pero es opinable. Yo creo que no, que no tiene mucho para hacer localmente. Tiene, insisto. Tiene, podría. Sí, 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 es el intendente. Pero hay problemáticas muy importantes de las que estamos viviendo que estamos salpicados a nivel nacional, provincial y, obviamente, deriva en lo municipal. Pero, bueno, hay decisiones que desde acá no se toman. Yo tengo anotada acá una pregunta. No sé si ustedes tienen algo más, chicos. ¿Me dirán? Yo no, creo que yo no. Yo me baso en lo que tengan ustedes. Bueno, voy. Referiste a... O hiciste hincapié. Los chicos también te preguntaron en que tú del tema adolescente, las infancias, la juventud, ¿no? Que es un tema que está mucho en campaña y después parece que una vez que se llega al cargo se hace poco en concreto, ¿no? Hay un tema que nosotros hemos seguido desde el punto de vista comunicacional, la radio, y desde el punto de vista social, la fundación, que tiene que ver con los centros de encuentro. No sé si conocés, Chana, de qué te estoy hablando. Es una política pública impulsada por Das Neves cuando era gobernador. Se abrieron centros de encuentro en toda la provincia y se abrió acá, en la ciudad de Puerto Madryn, sobre la calle Olindera, ahí en la esquina de Tierra del Fuego, no me acuerdo exactamente de la calle. Ese espacio estaba destinado justamente o apuntado justamente a que sea un lugar donde los chicos, en vez de estar en la calle, estén ahí, para resumir, y esté emplazado en un lugar que sea convergente varios barrios, ¿no? Estén tratando de salir de la lógica de hacer deporte en el club, o en el Brown, o en el Manning, o en el... Bueno, ese centro de encuentro derivó, es una obra monumental, tiene una piscina pública que nunca se llevó a utilizar. Y en vez, en el edificio funciona la Universidad del Chubut. Sí, es un edificio increíble. Es un edificio espectacular, hecho a nuevo, con una pileta destinada a que está abierta públicamente, ¿no? Que es un bien que por ahí está destinado a algunos sectores exclusivamente. Hay una mirada de eso, has tenido contacto con el tema, con resignificar ese lugar, digo, porque muchas veces habla de hacer algo para los jóvenes, bueno, ahí hay algo hecho ya en cuanto a infraestructura, que por ahí es lo más caro, lo más difícil. Es decir, resignificar ese lugar. Me contaban la experiencia, por ejemplo, en la cordillera de cómo funcionan, por ejemplo, bandas de chicos que son músicos y se juntan y tienen un lugar para tocar ahí, tienen las facilidades técnicas instrumentales para hacerlo. Hay chicos que hacen skate o longboard en estos lugares. La pileta pública, bueno, parece un buen lugar destinado para otra cosa. No sé si tenés una mirada sobre eso. Es un lugar, el edificio es impresionante, realmente es un lugar excelente que hay que explotarlo porque tiene, podés hacer de todo ahí adentro. Sí, por supuesto que hay que reflotarlo. Debería haber varios de esos, ¿no? Debería haber varios. Obviamente lo que esté al alcance de un municipio y después será el municipio el que tenga que pelear a nivel provincia cómo es la llegada y el alcance que puede tener ese lugar, pero sí, coincido con vos. Cuando nosotros insistimos sobre el tema, la pileta simplemente que estaba habilitada no se ponía en funcionamiento porque no se ponían de acuerdo quién le pagaba al piletero. ¿Sabes lo que te digo? Claro, no, en serio, al que tenía que estar responsable de... Sí, 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 te creo, te creo porque tenemos esas ridiculeces, tenemos esas ridiculeces. Sí, es el mismo, sé que va a molestar esto que digo, pero es lo mismo que un portero de una escuela por solucionar su tema salarial cierre una escuela. O sea, atendamos el reclamo de ese señor, pero de alguna forma evitemos que esa escuela quede cerrada. O sea, cualquier motivo es bueno para cerrar una escuela. Cualquier motivo sirve para cerrar una escuela. Y esto que una pileta no esté habilitada porque no se ponían de acuerdo quién pagaba al piletero, te da cuenta, insisto, con el tema de las prioridades. No, no, pero está bien, pero tiene que ver con el tema de las prioridades, ¿no? Fíjate en qué detalle nos detenemos. Pero bueno, así vamos. ¿Algo más? No, a favor. No, si fuera Chano me estarías preguntando cosas, como me dijo él. Mil disculpas, mil disculpas. No, 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 me encanta, soy fanática de Chano, te aclaro. ¿Estamos? Sí, calculo que sí. Yo diría que sí. Bueno, y a nivel provincial y nacional, ¿qué estás viendo para las elecciones de este año, Chana? Estoy viendo que se están matando todos contra todos. Hay internas feroces en tu partido. En todos los partidos hay internas feroces y es como que están en otro escenario. Mi propio espacio y otros espacios, ¿no? Vos decís, ¿cómo pueden? ¿Por qué no resuelven puertas adentro todas las diferencias? ¿Por qué no resuelven puertas adentro todas las diferencias? Mira, no sé, hay mucho de narcisismo en la política, todos quieren ser protagonistas. Exactamente, te vuelvo a repetir, yo no soy políticamente correcta y estoy aprendiendo de la política, cómo se hace. Algunas cosas las comparto y otras no. Pero bueno, sí, es desgastante. La verdad que lo que estamos viviendo es desgastante, porque ya no te dan ganas de escuchar ni siquiera lo que dicen. Es decir, no, definan quién va a ser el candidato, quién va a ser el líder. Y bueno, de ahí te apoyo, te acompaño o marco mis diferencias. Pero es muy agotador, realmente es muy agotador. En tu espacio político puntualmente, más allá de que la política está así, embarrada, digamos, en una pelea de nombres o de cartel. Bueno, el líder del espacio político es Macri, ¿no? Es el creador. Macri es el creador y va a ser un líder. El dueño del circo, digamos, de manera popular, ¿no? Sí, sí, por naturaleza debe ser el líder, sí, sí. O sea que para vos debería serlo en la candidatura. No, 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 no. Primero que no sé, no creo. Tengo una opinión de política, te estoy pidiendo, no orgánica. Mirá, yo entiendo que Macri se equivocó en algunas cosas, reconozco, pero creo en la honestidad de Macri y también entiendo que cuatro años para resolver los problemas profundos que tenemos en este país no son suficientes. Entonces, se quedó a mitad de camino en muchas cosas y que se equivocó en algunas cosas también, debo admitirlo, pero a mí me gusta, a mí me gusta el criterio que tiene, el criterio que aplica y la visión de futuro que tenía sobre un montón de cosas. No me cierra que alguien que hace una buena gestión en determinada cosa, no importa en qué, venga un gobierno adverso y elimine eso que funcionaba. Eso no lo entiendo, o sea, es algo que a mí no se me ocurriría, no se me ocurriría tirar abajo algo que está haciendo o que hizo Gustavo Sastre porque la hizo Gustavo Sastre. No, al contrario, la voy a ponderar y la voy a continuar. Porque es la gente, ¿entendés? Pero bueno, acá es como, insisto, están en un escenario y la gente está en el otro escenario. Pero bueno, yo lo admiro, lo admiro. Pensé que es un tipo que no tenía ninguna necesidad de meterse en política y se metió por vocación. Y le creo, la verdad le creo. Aún con sus errores, ¿eh? Chicos, ¿algo más? No se me inundan. Queda ahí. Queda ahí. Chana, preguntarte para el cierre, ¿qué viste que te gustó de la recorrida de la fundación? Algo mencionaste, pero digo, puntualmente algo que te haya sorprendido o en general, muchas veces cambia mucho la percepción que se tiene del espacio una vez que se visite y se conoce. Sí. La variedad de actividades, por un lado, el compromiso de los chicos con los que pude interactuar y hablar y una condición muy fuerte de pertenencia, ¿no? Como que este lugar es de ellos y apuestan a este lugar. La verdad me voy impresionada, impresionada. Y te vuelvo a felicitar. Es muy loable lo que hacen. Bueno, en nombre de la fundación, porque me tocó estar a mí acá, pero podría estar Lautaro, Facundo, Eugenia, Fabio, cualquiera de los chicos que hacemos comunicación, te agradecemos la vuelta. Sobre todo, y lo dijimos antes de que estés al aire en la previa, cuando contábamos que estabas recorriendo el predio, porque generalmente las opiniones que vertimos en la radio o el enfoque que tenemos no coincide muchas veces con el partido al que vos perteneces. Pero, sin embargo, tenemos buena relación con los dirigentes de este partido, con Mario Eugenia Domínguez, ha venido Nacho Torres, ha sentado ahí, con cuatro o cinco de los pibes entrevistándolo a fondo y se la bancó. Así que ese modelo de diálogo lo celebramos. Eso es democracia, eso es democracia. Podemos tener diferencias, pero podemos tener la altura de sentarnos a discutirla. Respeto tu idea, respetas la mía, y de ahí surgen las buenas cosas. Así que, bueno, y te agradezco, me sentí muy cómoda, la verdad, muy cómoda. Bueno, le agradecemos a Chana esta presencia acá en la radio, en la fundación, y la liberamos, que ya la tuvimos mucho tiempo dando vuelta acá por la fundación. Chana Soldani, precandidata por Juntos por el Cambio a Intendente de la Ciudad de Puerto Madryn, entrevistada por Lucía y por Enzo, estudiantes de la escuela. Tanda y volvemos para el cierre de la mañana en Anamuncura. Gracias, chicos.